pues seguimos turisteando aquí amigos en lo que es la ciudad de Guadalajara andamos de turistas en nuestro propio, en nuestra propia ciudad ahorita vamos a visitar una capilla, se llama la capilla de los dolores que fue capilla, fue cuartel militar y fue convento, algo así así que pues vamos a ir a esa capilla, nada más que les quería enseñar esta bella construcción miren, muy bonita la construcción, véanla es prácticamente un castillito así que ahorita que lleguemos a la capilla, les sigo grabando así que acompáñame miren amigos, construcciones que pasamos a diario pero nunca les ponemos atención así que y esta construcción está en la calle de Contreras, Medellín y Hospital miren amigos, ahí está la biblioteca del ejército y fuerza aérea y a un ladito es donde está la capilla de los dolores les digo que es la ruta que siempre andamos tomando pero por cuestión de tiempos y de trabajo y mandados pendientes pues no conocemos ni nuestra propia ciudad pero hoy nos tocó o tuvimos la oportunidad de venir a conocer lo que es la capilla de los dolores miren esta es la capilla de los dolores que les digo que fue convento, cuartel militar y cuenta una gran parte de nuestra historia vamos para allá ahorita que nos metamos les sigo grabando llegamos aquí a la capilla de los dolores amigos ¿de acuerdo? muchas gracias 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 bueno pues es para mi un placer que ha recibido esta mañana el fin de los dolores esta es una capilla que ha datado al siglo XIX es un templo que se construye precisamente a partir del interés de los miles laicos los laicos son cualquier persona que no es un sacerdote religioso y precisamente eran devotos de la Virgen de los Dolores. Con esto voy un poquito antes. ¿Quién es la Virgen de los Dolores? Bueno, sabemos que esta representación iconográfica de la Virgen María al pie de la cruz en los momentos que acompaña la escena del Calvario, de la Constitución, Pasión y Morte de Jesucristo. Entonces, es una devoción muy importante para los apatíos de la época jirreinal, porque recordar a lo mejor algunos de ustedes sabrán sobre los altares de Viernes de Dolores, los habrán escuchado alguna vez que se regalaba la prensa, esta devoción entonces de la Vierna de los Dolores, que era tan importante en la ciudad de Guadalajara, que dice la pieza de la montapadilla, que no hay templo ni casa, que no tenga un oratorio o una camilla dedicada a la Vierna de los Dolores en esta época jirreinal. Entonces, para hablar un poco de esta relevancia de la sociedad, cómo se manejaba, cuáles eran sus prácticas emocionales, etc. Para el siglo XVI se construye una herruta al lado de la catedral, hoy la rota de los 3 y 2 y 3, dedicada a la Virgen de la Soledad. La Virgen de la Soledad es una variante de la Virgen de Dolores que recuerda el último movimiento de la vida de Jesucristo. Cuando ya la pierdan, por eso se llama la Virgen de la Soledad, porque el mundo regresa sola. Y esta va a ser una de las evoluciones también más importantes de Guadalajara, que es, como observarán ustedes, tenemos una cúpula de tambor. La cúpula de tambor es que estas cúpulas tienen una base, generalmente en forma octagonal, puede ser de cardenales, de hexagonal, lo que sea, que en la parte, como por una corona, esta cúpula. En la parte central, si no ponen el centro, por favor, van a encontrar que se encuentran una estrella planteada arriba del candelabro. Y bueno, pues es algo muy interesante, porque la mayoría de los templos de la ciudad van a tener la particularidad... Gracias. Miren, si la pueden ver, aquí está la estrella. La mayoría de los templos de nuestra ciudad tienen la particularidad de estar adornados con hoja de oro. En uno de los archivos se dice que este templo lo manda a preparar el Padre Valadez. Estaba totalmente destruido, estaba muy maltratado. Lo manda a embellecer con hoja de oro, pero, o sea, la casualidad que nosotros vemos hoja de plata en la mayoría de las esquinas del templo. Entonces, muy posiblemente, no es una hoja de oro muy costosa, pensar que por la época lo que crecía el Padre Valadez era terminarlo, embellecerlo y ponerlo al culto y a los amores. Se pudo haber deteriorado con el paso del tiempo, pero es un deterioro que, pues al final de cuentas, se ve muy bello, a mi parecer, o sea, el de ustedes. Con lo que les comento, la mayoría de los templos están con oro, y su templo está con plata y salón. Y, pues bueno, otro detalle particular, nada más comentarles rápidamente, es una materia de las células de la vida, de los dolores. Entonces, es interesante, como referente escultórico de nuestra ciudad, la mayoría de las dolorosas tienen la boca entreabierta, dejando, pues, sacar como un suspiro de dolor, lo que podríamos pensar, ¿no? Es parte de este ingenio escultórico. Tienen lágrimas esta virgen, ¿no? Como es una virgen, en el siglo XIX, se piensa que es de manufactura francesa, y en todo, pues, una pieza, quizás no tan bella como otras, pero para mí es de un valor escultórico muy importante. Chequen también, amigos, el desgaste, este caracol. Este caracol es de madera. No, 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 no. Llegamos a la parte alta, amigos, de la capilla de los dolores. Seguimos subiendo el caracol. Cuidado, aquí está más cerca del escalón. Sí, gracias. Igual también, si buscan acomodarse en esta línea recta, es una de allá, la que ustedes buscan. Ah, ya. ¿Se pueden sentar aquí? Sí, está bien, aquí, en esta, para acá. Nada más cuidado, porque está un tantito para acá. Sí. La azotea de la capilla de Nuestra Señora de Dolores, amigos. Nada más. En este lado vemos la cúpula. Y vamos a tener cuatro campanas. Bueno, son dos campanas. Antes eran dos esquilas, pero es una campana. La esquila, ¿cuál es? Esta campana doble, que al momento de girarse, pues emite un sonido interesante. La habrán escuchado también en los rituales. El problema es que estas dos campanas y la que está acá, bueno, son las tres, las laterales, son de 1884. Entonces, son muy viejas. Posiblemente fueron las originales de cuando el templo se construyó, se consagró. Y tenemos la campana mayor de la Vígen de los Dolores, que está dedicada a la Vígen de los Dolores, también de la época, pero fue refundida precisamente para restaurarse en 1958. Hasta que se me hizo tocar la campana. ¿Y qué tal, amigos? ¿Qué les parece este pequeño video de aquí de lo que es la capilla de Nuestra Señora de los Dolores? Está aquí en Guadalajara. Hoy nos tocó turistear aquí en Guadalajara, conocer un poco de nuestra historia, conocer las azoteas de algunos templos, que fue lo que el santuario, y aquí la capilla de Nuestra Señora de los Dolores. Y pues muy bonita historia. Por ahí espero les haya gustado. Entonces, pues no me queda otra más que decirles que le den like, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en una próxima aventura. ¿Dónde será la próxima aventura? No lo sé, pero será una próxima aventura. Así que nos vemos hasta la vista. Adiós. Así que, pues no me queda otra. Ciudad. Denle like. Nos vemos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!